La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez no es únicamente uno de los españoles más notables de nuestro siglo XVIII. Es también una de las figuras principales de la historia más temprana de los Estados Unidos de América. No en vano, el retrato de Bernardo de Galvez, el héroe de Pensacola, cuelga hoy en una sala del Capitolio de Washington, en honor a quien tuvo una importancia esencial en la independencia de la nación norteamericana. Bernardo nació en el pueblo de Macharabiaya, provincia de Málaga, el 23 de julio de 1746, hijo de Matías de Galvez, que fue teniente general y virrey de Nueva España. Así pues, la vida castrense, los ambientes palaciegos y la España de ultramar eran tremendamente familiares para Bernardo. Es muy posible que fuera por ello, por lo que muy joven eligió la profesión de las armas. En 1762, con tan solo 16 años, marchó como voluntario y con la graduación de teniente de infantería a la guerra con Portugal. España había entrado tarde en este conflicto, la guerra de los siete años, en virtud de los llamados pactos de familia con Francia. Y el resultado para nuestro país no fue nada bueno. La paz de París, firmada en 1763, arrebató a España la Florida y las tierras al este del río Mississippi, en favor de Inglaterra. El perjuicio que supuso para España la pérdida de Florida fue incalculable, ya que proporcionaba a Inglaterra una estratégica posición en el Golfo de México desde la que amenazara al virreinato de Nueva España, así como al comercio y el transporte por dichas aguas. En virtud de este mismo tratado, Francia cedió a España la Luisiana. Dos años más tarde, en 1765, Bernardo comenzó su andadura americana con el nombramiento como capitán del Regimiento Fijo de la Corona en el virreinato de Nueva España. Llegó al empleo de comandante y obtuvo el mando de armas de Nueva Vizcaya, con sede en Chihuahua, donde comenzó a distinguirse por sus hechos de armas contra los indios apaches. Fue nuevamente destinado a España y participó en la desastrosa expedición a Argel de 1775, de la que se trajo una de sus numerosas heridas de guerra. En 1776 fue enviado de nuevo a América, como gobernador interino de la Luisiana, en el contexto de la confrontación bélica entre las primeras potencias mundiales y la guerra de la independencia de las colonias de Norteamérica. Y fue allí donde dieron comienzo sus victoriosos hechos de armas y sus señalados servicios, tanto a la corona española como a la incipiente nación estadounidense. Desde su toma de posesión, Bernardo de Galvez puso en práctica una intensa actividad para contrarrestar la amenaza británica sobre los dominios españoles. Al mismo tiempo, prestó una decidida colaboración a la causa de la independencia americana. El gobernador fletaba y gestionaba envíos río Mississippi arriba de cargamentos de armas, pólvora, municiones, mantas y medicamentos a los ejércitos independentistas. Estos socorros se prestaban con una acertada visión estratégica, pues sus servicios de inteligencia le alertaban sobre cuándo era puntualmente necesario hacerlos más copiosos. Por ello, el ritmo y la cantidad aumentaban cada vez que una batalla parecía inminente, como ocurrió con el masivo cargamento de todo tipo de bienes previo a la decisiva batalla de Saratoga o la del fuerte Pits, actual Pittsburgh. A la par que esta ayuda logística, Bernardo prestaba asilo y refugiaba a los colonos que huían de las tropas inglesas, convirtiéndose en uno de los más eficaces aliados de los Estados Unidos. El mismo George Washington declaró reiteradamente que España, y en concreto Bernardo de Galvez, tuvieron una contribución absolutamente decisiva a la independencia de los Estados Unidos. Toda esta actividad de intendencia militar no hizo a nuestro protagonista olvidar sus deberes administrativos y gubernativos. Bernardo de Galvez fomentó la colonización, fundó ciudades y cultivó con esmero las relaciones con los indios, a los que supo atraer a la amistad y alianza con España. La ejemplar ejecutoria de Bernardo en todos los frentes acabó con su nombramiento como gobernador, ahora en propiedad de la Luisiana, justo cuando el frente bélico se volvía más amenazante. Y es que España permanecía oficialmente neutral en el conflicto de la independencia de los Estados Unidos, pero su contribución era demasiado notoria para que pasara desapercibida. Y lo cierto es que se acercaba a pasos agigantados hacia el enfrentamiento abierto con Inglaterra. La declaración formal de guerra por parte del rey Carlos III tuvo lugar el 21 de junio de 1779, poco después de haber recibido informes de inteligencia que revelaban un plan inglés para invadir Luisiana y tomar Nueva Orleans. Puesto al mando de las operaciones, Galvez optó por no esperar sentado a que le atacaran los ingleses, sino que decidió tomar la iniciativa y emprender una ofensiva que sorprendiera al enemigo en sus puertos y fortalezas. El objetivo era limpiar de armas inglesas todos los puestos que ocupaban en el Mississippi. Y así, en una rápida operación, desalojó al enemigo de los puertes de Manchac y New Richmond, en la zona de Baton Rouge, a la que se fueron sumando algunas posiciones menores y ocho barcos que fueron capturados. La súbita guerra relámpago de Galvez había hecho su efecto y le había otorgado a España una sustanciosa ventaja inicial, pero lógicamente los ingleses se recompusieron y se prepararon para no ser sorprendidos de nuevo. Quedaban además las dos porciones más grandes e importantes de la tarta, las que sin duda decidirían la guerra en tierras americanas, Mobile y Pensacola. En Mobile, Galvez desembarcó ocho cañones de la fragata volante y con ellos cegó la entrada a la bahía, de manera que los ingleses no pudieran recibir socorro por mar. Sus tropas se atrincheraron y aguantaron estoicamente durante días el continuo fuego artillero que venía del fuerte británico, hasta que el 14 de marzo, con la ayuda de cuatro navíos llegados de la Habana y su dotación de 500 soldados, se logró abrir brecha en la muralla y rendir la fortaleza. La pericia militar de Galvez estaba comenzando a dar espectaculares frutos, no sólo para él, también para George Washington, que veía con agrado cómo la acometida española obligaba a los ingleses a desviar recursos que, sin el concurso de España, hubieran sido usados contra él. La estrategia de dividir las tropas británicas fomentada por ambos líderes desangraba a Inglaterra en los dos frentes. No obstante, aún quedaba pendiente para Galvez el verdadero acto principal de toda esta historia, Pensacola. En Pensacola habían establecido los ingleses la capital administrativa y militar de la Florida Occidental. Su situación geoestratégica hacía de ella, además, una constante amenaza para el virreinato de Nueva España y para el comercio con Luisiana. Por ello, neutralizarla se consideró vital, y su conquista, el golpe definitivo que decantaría la guerra en Norteamérica a favor de las armas españolas. La expedición no era excesivamente numerosa, unos 1.400 soldados de infantería y otros tantos como tripulantes de los barcos. Pero el plan inicial de Galvez incluía unir sus fuerzas al destacamento de la recién tomada Mobile. No pudo hacerse, pues Mobile estaba siendo sitiada por los ingleses en un intento de recuperarla. Intento que, dicho sea de paso, fracasó, pues los españoles resistieron heroicamente y mantuvieron la plaza. Así las cosas, Galvez se tuvo que conformar con intentar el asalto con un número de tropas inferior al de los defensores, que contaban con más de 1.800 efectivos de a pie, más los 1.300 embarcados. Las operaciones iniciales de acampada, sitio y establecimiento de las baterías fueron bien. Sin embargo, el escaso calado de la bahía impidió varias veces que los barcos españoles más poderosamente artillados se acercaran al fuerte para batirlo desde cerca. A raíz de estas dificultades, comenzaron a aflorar tensiones y desacuerdos entre los diversos jefes y oficiales, fundamentalmente argumentadas en la imposibilidad de entrar a la bahía sin cuyo dominio el asalto sería inviable. Por ello, el 18 de marzo, Bernardo de Galvez tomó una decisión heroica. Se embarcó solo a bordo del bergantín Galvez Town y cabalgando las olas desde el Alcázar, navegó seguido de dos lanchas cañoneras y una balandra por el canal que daba a la bahía. Bajo una lluvia de plomo artillero, Galvez logró penetrar en el golfo, incluso mandar salvas de saludo a los defensores antes de devolver el fuego. Aquellas salvas protocolarias dejaron claro a ingleses y españoles quién se encontraba a bordo, pues eran las propias y acostumbradas para anunciar a la máxima autoridad de una tropa. Tal ejemplo proporcionó a las tropas españolas y sus superiores el líder en quien creer y el acicate que alimentaría su fe en la consecución de la empresa. La pelea por la plaza duró dos meses, pero fue finalmente tomada. La caída de Pensacola supuso un gran quebranto para los ingleses, que perdían su última posesión en el Golfo de México y quizá lo peor. Veían cómo la distracción era aprovechada por los colonos norteamericanos para alcanzar grandes ventajas en la guerra por su independencia. Galvez había triunfado al precio de dos heridas, a pesar de las cuales nunca dejó de dirigir las operaciones. Posteriormente, el rey Carlos III añadió a su escudo de armas una imagen del bergantín Galvez Town bajo el lema Yo solo, en recuerdo a su audaz entrada en la bahía de Pensacola. En el año 2014, el Senado de los Estados Unidos concedió a Galvez el título de ciudadano honorario y en 2018 se erigió una estatua ecuestre suya en la ciudad de Pensacola, que homenajea a este español olvidado cuya contribución a la independencia de los Estados Unidos fue decisiva.